La Catedral de 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 la Cated el disco, tamo trabajando pa' volvernos ricos, que critiquen los cerebros chicos. Ah, 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 ah. No se puso pa' nadie, se puso pa'l party, no bailan pa' giles, se mueve al efecto las pali, todos le ofrecen tucis, rosadas, moradas y cojas de cali. Dicen que no se mantiene con la giro el label, es que son pocos los que andan al level. Y no se trata de money, se trata de tratar bien a las mamis. Mami, hoy día mi pieza, mañana en Miami, yo no quiero premio, tu culo, mi Grammy. Tus besos son drogas, son gramos de mari, preguntan dónde andan, mandamos detrás del mazari. Primero la mansión pa' mi abuela y pa' mi mami, después con los pies y maté un macerati. Aquí no cae el mal hablao, porque nada de esto fue de gratis. Puro papi. Ella no se puso pa' ti, se puso pa' la disco, me dice el Il Magazine pa' cuando el disco, tamo trabajando pa' volvernos ricos, que critiquen los cerebros chicos. No se puso pa' ti, se puso pa' la disco, me dice el Il Magazine pa' cuando el disco, tamo trabajando pa' volvernos ricos, que critiquen los cerebros chicos. Tengo con mi Lady Jane, ya no es caga, llegamos para el party con la ganga que no falla. Tengo dulce de frutilla, también tengo de papaya, pa' que la pasemos bien y nos pasemos de la raya. Esa baby esto falla, me tira hacia la muralla y si el serte un reclamante tiene que tener agallas. Colecciono mujeres como si fueran medallas, todas cuelgan de mi cuello y me celebran las hazañas. Esos besos son dulces como golosinas, yo sin ti soy Daddy Yankee sin la gasolina. Ella baila con quien quiera, libre como golondrina, cumple mi deseo, la cama me anda madrina. Su piel es cítrica, dulce como mandarina, por ella soy King Kong y mato a cualquier Godzilla. En tu cuerpo me pierdo como Alicia en el mundo de las maravillas. Baby, tú me tienes loco, como un pelo chocro en bolas pastillas. Dice que la trato bien y que también le gusta, como este me la castiga. Le di de probar un poco y se puso obsesiva. Ella no se puso pa' ti, se puso pa' la disco. Me dice Lil Magazine pa' cuando el disco. Estamos trabajando pa' volvernos ricos, que critiquen los cerebros chicos. No se puso pa' ti, se puso pa' la disco. Me dice Lil Magazine pa' cuando el disco. Estamos trabajando pa' volvernos ricos, que critiquen los cerebros chicos. Lil Magazine, dímelo mamba.